Muy bien, 8.20 minutos de la mañana. En 1960, en Estados Unidos, hubo una competencia electoral que quedó para la historia, de las más fuertes que hubo, que enfrentó, y quizá quedó por la historia por lo que pasó después, no lo sé, pero que enfrentó al Partido Republicano, como siempre, que llevaba como candidato a Richard Nixon, que era en ese momento el vicepresidente Dwight Eisenhower, lo había sido durante 8 años, un político ya con trayectoria, con la piel marcada por muchas batallas políticas, un tipo muy conservador, y que era desafiado por Joseph Kennedy, que era un hombre joven, de clase alta, fachero, rodeado de intelectuales, de magia, de modernidad, y que ya expresaba los intentos de transformación que se produjeron después en la década del 60. Claro, Kennedy después, su imagen fue además mucho más embellecida, porque fue víctima de un crimen terrible. Y fue un gran reformador de la política norteamericana. Mucha gente dice que la victoria de Kennedy en aquella elección, que fue una elección tremendamente pareja, se debió al primer debate televisivo que hubo en la historia de Estados Unidos. Era una televisión en blanco y negro, si vos lo ves, yo vi partes de ese debate, es una cosa que hoy es inmirable, pero hasta ese momento no estaba la televisión instalada. Y cuando vos ves las crónicas de esa campaña, hay un gran libro que se llama La creación de un presidente, The Making of a President, cuando vos ves esa narración, ves ese debate, y bueno, vos entendés a alguien que entendió el lenguaje televisivo, y a alguien que no, que venía de la vieja política, y entonces ves a un tipo carismático, lindo, que muy articulado, y ves a otro que, nada, está acostumbrado a los mitines o a los debates radiales, era realmente muy contrastante la imagen de uno y la imagen del otro. Probablemente sea el debate televisivo, porque fue de los primeros, y porque definió esa elección uno de los debates televisivos de los que más se habló en la historia del mundo, y porque obviamente también ocurrió en Estados Unidos que irradia hacia afuera una influencia cultural muy fuerte. El domingo que viene, o sea, en 48 horas, nosotros vamos a tener un debate de televisivo presidencial que probablemente sea histórico, es decir, que hasta ahora nunca, uno cuando piensa, y miren que soy un enfermo de la política, miro para atrás debates, se me aparece el debate de Alfonsín con Vicente Leonidas Adadi sobre el Beagle en 1984, como el debate que yo más recuerdo de cara a cara de la política argentina. Nunca hubo un debate que tenga la trascendencia que va a tener el del domingo con dos tipos que han logrado milagros en sus carreras. Uno, ser un candidato competitivo de un gobierno al que rechaza la mayoría de la población con 150% de inflación, siendo el ministro de Economía. Y el otro viniendo de la nada al todo, con un vértigo, y tratando de administrar como puede ese crecimiento, y administrándolo de tal manera que logra llegar hasta el final con posibilidad de ser presidente. Y con todos los defectos que tenga uno u otro, uno no puede dejar de reconocer el oficio político que les permitió llegar a ambos. De un punto de partida muy frágil a un punto de llegada que prácticamente uno u otro se va a quedar con el poder. Es como el último round de una pelea eterna, donde deberían llegar desgastados, cansados, quebrados, y tienen que llegar lo más entero posible. O sea, tiene un nivel de dramatismo político y humano lo que va a pasar el domingo, que es espectacular. En el centro de esa cocina está un amigo mío, que es Claudio Martínez, que es el director de Canal 7, de la televisión pública, y que como tal participó de la organización de ese debate, con lo cual debe tener una cantidad de chismes, que no puede contar, que debe ser tremendo de todo eso. Pero primero los saludamos. Claudio, ¿cómo va? Hola, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Te saludo, saludo con un abrazo también a Yami, a Gustavo, a Cairo, y a todos los que están por ahí. Escúchame, nada de corrección política, vas a contar todo, ¿no? Como es la cocina. Por supuesto, por supuesto. A ver, para... Todo lo que pueda. Para, para, empecemos por lo que es público. ¿Qué puede esperar la gente el domingo de cómo está pensado el debate? Bueno, es muy interesante porque vos sabés que a mí, por distintas circunstancias, me tocó participar de todos los últimos debates. Desde 2015, siempre, digamos, desde CAPIT, la Cámara de Productores Independientes, contratado por Argentina Debate, que fue la ONG que impulsó los debates en la Argentina. Después, en el 19, ya con la ley, con la ley de debates obligatorios, la 27.337, también desde CAPIT, contratados o llamados por la Cámara Nacional Electoral, que es la autoridad que regula los debates. Ahora me toca desde un lugar distinto, que es RTA, la radio y televisión argentina, que es la unidad ejecutora del debate, porque la ley precisamente establece que los, digamos, los fondos que destina el Ministerio del Interior los ejecuta Radio y Televisión Argentina, haciendo todas las contrataciones y la transmisión principal. La troncal es la de la televisión pública y luego lo replican todos los canales que quieran en el país. La producción sigue siendo de la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión, con gente muy, muy relevante de la tele, como Diego Gebel, Diego Junovich, Fernando Lojo, Alejandro Boresteen, Carlos Fernández, gente que hace mucho tiempo que está en esto, Lucas Rayelli, gente que hace mucho tiempo que está en esto y que ya también tiene un entrenamiento para la producción de los debates. Perfecto, bueno, ¿cómo va a ser el debate del domingo? A mí me, quiero comentarte algo, digo, así apelaba toda esa historia, porque lo que uno nota con muchísimas satisfacciones es el crecimiento rápido, incluso dentro de este mismo año, de la cultura del debate político en la Argentina. Hace otro año era impensable, costó muchísimo hacerlo, y ahora vamos a asistir a un debate inédito, porque incluso han mejorado las reglas mismas que se habían establecido este año. Va a ser un debate que va a tener un nivel de interacción entre los candidatos que nunca se ha dado, por lo menos en estos términos. Digo, hasta ahora los debates que incluso nosotros hemos producido tenían mucho destructurado. Habla uno, habla otro. Este año se incorporó el derecho a réplica en los debates de primera vuelta, que fue una innovación interesante porque le dio más dinamismo y la posibilidad de contraste entre unos y otros. Y ahora vamos a asistir a algo inédito, es un salto complejo. Se leo lo que ambos candidatos hayan aceptado estas nuevas reglas del debate porque van a poder interrumpirse y van a poder gestionar ellos mismos su tiempo. O sea, es que por cada tema, cada uno va a tener seis minutos de tiempo para exponer sobre los seis ejes temáticos que van a desarrollar. Y van a poder administrar esos seis minutos con una única limitación, que no van a poder hablar más de dos minutos seguidos. Ahora, si quieren hacer 12 alocuciones de 30 segundos, lo van a poder hacer. Y va a poder existir dentro de ese formato la posibilidad de interrumpir al otro, de apelar, de hacer una pregunta en el momento. Es de una complejidad también para... Tremendo. ...enorme, porque también en la gestión del tiempo y de los relojes va a ser difícil. Pero espera, espera. Los dos minutos, digamos, cuando arranca cada uno, por ahí tenés tema economía. O tema, no sé, justicia. Y arranca uno de... Arranca Massa. ¿Massa tiene un tiempo para hablar donde Milley no lo puede interrumpir? Él tiene un tiempo para hablar y Milley, digamos, él tiene un tiempo para hablar en su primera exposición que él administra su tiempo. Después habla Milley y después se abre otro tiempo para las interacciones donde van a poder interrumpirse. En el momento en el que se interrumpen, se detiene el reloj de uno y arranca el reloj de otro. El juego de los relojes el domingo van a ser fundamentales porque la gestión del tiempo, al no ser tan estructurada y al depender de lo que cada candidato quiera hacer, va a ser fundamental. Pero espera, la metodología es la interrupción. O sea, está hablando Milley y Massa lo corta y le dice ¡Cállate, loco! No sé, por cualquier cosa. ¿No ves que estás loco? Pero le empieza a hablar arriba, por ejemplo. Ahí se mezcla. O sea, se le puede... Puede terminar a las piñas eso. No, un moderador tiene que decir eso. Es un poco el riesgo. Obviamente va a depender mucho de la madurez y de las estrategias que cada uno quieran exponer. Yo creo que, y esto ya es una opinión personal, política, a ninguno de los dos le conviene sacarse, digamos. Obviamente sí que se saque el otro, pero sacarse y mostrarle una cara si se quiere violenta o intolerante me parece que no hay negocio. ¿Pueden? ¿Físicamente van a estar separados o pueden cruzarse? No, hay otra innovación que tiene que ver con el uso del espacio por fuera de los atriles, que hay un espacio en el cual se puede mover cada uno, pero... Pero que es como el corralito de los directores técnicos en las canchas. Algo parecido a eso, Gus. Es decir, no se van a poder estar, como vimos, y que fue realmente desagradable en el debate entre Lula y Bolsonaro cara a cara. Bueno, está inspirado en eso. Los productores que hicieron la propuesta, la gente de la propuesta, son los sádicos. Se inspiró en eso. Pero, perdón, se inspiraron en eso, pero se puede dar ese cara a cara que uno vio y hasta a mí me parecía violento o eso no porque el corralito te limita. Van a estar más restringidos dentro de determinados espacios donde se puedan mover. Pero entonces el micrófono... El debate de Brasil tiene una diferencia que es un debate organizado por la televisión. Me parece que fue en Globo el debate de Brasil. Este es un debate que se hace fuera de la televisión con todas las restricciones que tiene. Digamos, un debate, por ejemplo, en la Facultad de Derecho es un lugar donde no está preparado para un estudio de televisión. De hecho, hay toda una complejidad en el armado. Ayer se terminó de armar que es, valga la redundancia, muy complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el escenario del auditorio de la Facultad de Derecho es un escenario preparado para actos de colación de grado, para charlas, etc. O sea, es un escenario de madera que abajo está hueco para que la televisión pueda hacer su trabajo y para que pueda transmitirse con calidad, ese escenario tiene que soportar el peso de una estructura que tiene todas las pantallas, todas las luces, y el escenario mismo de la escenografía misma de la tele. ¿Y quién es el director? Perdón. Hay que apuntalar, imagínense, un escenario hueco de abajo, todo apuntalado como un edificio antiguo, apuntalado para que pueda soportar una estructura de gran soporte, se llama, una estructura que se armó para tolerar el peso de todas las pantallas, de todas las luces, de las cámaras, etc., todo lo que va montado ahí arriba. Ahora, ¿y quién es, perdón, Claudio, ¿y quién es el director de cámara? Porque hay un punto clave que es cómo ponchean. ¿El director de cámara quién es? ¿Y si hay un director de cámara de cada uno? ¿Y a quién vota? Miren, es una buena pregunta. En el formato anterior en el que vimos los dos primeros debates, el nivel de discrecionalidad tanto del director como de los productores, como de cualquiera que participa de la organización, digamos, es mínimo. ¿Por qué? Porque había una rutina donde decía, habla tal, se lo muestra tal, los primeros 15 segundos que habla un candidato hay lo que se llama Big Channel, que es la pantalla partida donde se muestran todos los otros. El único momento en el que hay pantallas compartidas cuando uno le responde a otro. Pero estaba todo tan reglamentado, tan establecido, que era muy difícil que la discrecionalidad de cualquiera de los que participan de la producción inclinara de algún modo la balanza. Porque había una rutina muy fija, incluso la de los moderadores. Los moderadores no pueden hacer preguntas por sí ni nada por el estilo, solo administrar el tiempo y la palabra. En este caso, ese nivel de discrecionalidad empieza a jugar. Obviamente que todos confiamos en todo y no hay nadie que tenga ninguna intención de favorecer a un candidato u otro. Pero, obviamente... No, no me jodas, es un momento muy difícil. Escúchame, Claudio, no, 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 obviamente lo que pensamos es que ya viene el debate o que es un debate institucional. O sea, yo soy el director de un canal de tele pero básicamente ahora empiezo de la noche y tiene que cumplir una ley. Me imagino tus discusiones matrimoniales respecto del tema porque sé la pasión de la persona que tenés al lado y te voy a decir, Claudio, es ahora o nunca. Sí, pero no, pero no, es nunca. Pero el director de cámara es de la TV pública. A ver, miren esto, esto es interesante. Hablamos antes de los debates organizados por la tele y los debates organizados por el Estado. Este es un debate organizado por el Estado a través de una ley, una ley que se votó en el año 16 que establece que los debates son obligatorios y que los debates los organiza la Cámara Nacional Electoral que es la máxima autoridad electoral de la Argentina con fondos del Ministerio del Interior y ejecutado por Radio y Televisión Argentina. O sea, nosotros estamos cumpliendo es muy importante, muy importante, muy importante. Y aparte, eso hace que, digo, con todo el respeto que generan los debates como el que hizo el otro día, que estuvo bárbaro en el TV, esto es diferente, es un debate organizado por el Estado que es la relevancia que tiene el debate, que forma parte del calendario electoral. Cuando la Cámara Electoral arma a principio de año, este año dijo, bueno, la PASO van a ser el 13 de agosto, la general van a ser el 22 de octubre, si hay balotaje es el 19 de noviembre, pero además, en el mismo calendario dice, primero de octubre debate en una provincia argentina, 8 de octubre debate en la Facultad de Derecho, 12 de noviembre si hay balotaje debate por el balotaje en la Facultad de Derecho. O sea, es un valor muy importante, muy importante. Jairo, vos querías preguntar. Gustavo, vos habías preguntado entonces si el director de la TV Pública y si... el director es un director me va a matar porque me olvidé el apellido, para mí Efer es un director de mucha experiencia de Telefe contratado específicamente para este trabajo. Entiendo, Claudio, que las condiciones que vos estás contando fueran todas consensuadas o están previstas ya por la ley. No. Jairo, la ley establece que una vez que terminan las fases que están designados los candidatos, la Cámara Electoral tiene que llamar a sus equipos de campaña y buscar el consenso de los equipos para un reglamento. Obviamente que ese consenso arranca de cero. Nos dicen los datos que hacemos. Hay una propuesta que es una propuesta que tiene una pata si se quiere televisiva que hacen los productores, en este caso la Cámara de Productores Independientes es la que desde el punto de vista de la mirada televisiva lleva la idea y después dentro de los equipos de campaña se empieza a modelar eso. La ley establece que cuando hay consenso entre los candidatos se firma ese reglamento. Si hay diferencias entonces hay los prejuicios que integran la Cámara Nacional Electoral tienen que tomar una decisión. Por ejemplo en la segunda vuelta hubo algo que hubo una diferencia. La única diferencia que hubo es. Lo de los papeles. El equipo de Massa dijo qué papeles porque ya vimos que los candidatos leen y no es la idea. El equipo de Milley quería que se leyera entonces bueno como no hubo consenso los jueces que son tres tuvieron que sentarse a decidir y decidieron sin papeles. Muy bueno. Y yo no puedo presumir que se está armando un escenario más favorable a Massa que a Milley si vos le sacas los papeles porque no hubo consenso no vos digo el contexto. A alguien que tiene más tendencia a por ahí sacarse le decís camina un poco movete un poco no sé a mí se me pone que es más habituado al debate televisivo sentado en un atril ¿no le podés poner unos ruiditos atrás? Es cierto que le van a tirar unos miguelitos a ver si se cae le van a hablar o sea que termine tirado panza arriba ¿eso es lo que están buscando? ¿o es mucho? No, no creo que no estoy convencido que no porque conozco y con todos estos años he desarrollado un vínculo con los jueces y me consta que lo que quieren es que el debate salga bien y consideran que es un bien público un bien de la democracia y que están siempre buscando el modo de que salga de la mejor manera de la mejor manera de cara a la sociedad yo creo que sí frente a la diferencia hay un la diferencia en este caso de los papeles ellos tuvieron como jueces que son tomar una decisión compleja porque obviamente está sujeta a esta mirada de que queremos beneficiar a uno u otro pero entiendo que lo que interpretaron por más duda porque fue un voto dividido es que ¿cuál es el espíritu de un debate? el debate de un candidato de cara mirando de frente a la sociedad y no diciendo un papel que pudo haber escrito cualquier otro me parece que ese es el fondo de la sentencia en la cual los jueces decidieron que no hubiera papeles sobre el escenario que fue por otra parte la misma decisión que tomaron en 2019 en 2019 el debate que digamos de etcétera fue sin papeles ningún papel podía mostrar ahora en la primera vuelta algunos equipos de campaña dijeron llevemos papeles ¿cuál era el riesgo de los papeles? el riesgo de si alguno sacara un gráfico y lo mostrara a la cámara y dijera mirá cómo está el índice de inflación de inseguridad lo que fuera que no es la idea que alguien lleve su propia gráfica entonces bueno había una determinación que era papeles impresos con cuerpo no más de cuerpo 14 la letra digamos que algo que la cámara se negocia hasta eso muy bueno Claudio te tengo la verdad cuerpo 14 por eso vos tenías candidatos que digamos yo que ya tengo 60 años en este programa ya era cuerpo 14 y sin anteojos no lo leo porque Patricia y Milet tenían anteojos ponerse anteojos para leer ¿a qué hora es el cuando vos te ponés anteojos para leer te dejo lo que está lejos pero bueno Claudio dos cosas ¿a qué hora es el debate? a las 21 ¿dura cuánto? alrededor de 90 minutos 21 ¿quién modera entonces? mirá los moderadores el primer bloque los moderadores son Pablo Viña que es de la Televisión Pública y ya les digo no se ha nacido una de las tres y ese es el primer bloque y el segundo bloque Antonio Laje de América con Erika Fontana de Telefón Claudio te mando un abrazo grande y almorcemos un día estos bueno un abrazo para todos y todas y nos vemos pronto gracias por el llamado era Claudio Martínez director general de Canal 7 contando y experto en debates presidenciales contando el debate espectacular que va a haber el domingo lo conozco a Claudio de hace muchísimos años él era el productor de Día D cuando yo entré a Día D y vivimos experiencias una década de experiencias espectaculares un productor del recontra carajo que además tenía mi edad y nos divertíamos juntos cuando nos fuimos del equipo de Jorge Lanata en el 2002 o sea alrededor de 5 años después de que yo de que empezara Día D armamos con Marcelo él y Paenza periodistas y seguimos trabajando varios y fue el primer productor bueno fue el productor de palabras más palabras menos nosotros dejamos de trabajar en el 2014 recién empezamos a trabajar en el 95 y lo que nos hemos divertido produciendo juntos yo todo el tiempo que hablaba Claudio me acordaba de tantas vivencias juntos bueno cuando labura tanto tiempo con tanta pasión y después bueno la vida que se yo pero y bueno y está ahí contando y con todo